muy bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a probar mario strikers para nintendo switch en esta demo que nos deja nintendo probar justo antes del lanzamiento el 10 de junio unos días antes en este modo en línea que para ello tenemos que tener la suscripción de nintendo switch online y vamos a probar a ver qué tal de momento nos dejan jugar en treno pero como sabéis siempre se juega bastante mejor y se aprende bastante en el terreno de juego jugando contra otros jugadores pues será lo que llame realmente la atención a los jugadores a los contadores de este título yo aún tengo mis dudas y poder si lo compraré o no me llama la atención pero es un producto que puede quedarse apartado muy rápido como fue mario tenis como mario golf que lo descarte al momento y son títulos que bueno si realmente lo vas a jugar en casa con tu familia o con amigos y demás le puede dar mucho uso y el modo en línea es el que determina si realmente el título merece la pena o no y por eso supongo que nintendo ha dicho vamos a lanzarlo la de muestra el modo en línea aparte de hacer sus pruebas para también enganchar a la gente de alguna manera a comparar el título el próximo 10 de junio vamos a probarlo bien vamos a probar el primer partidito jugar con amigos con cualquiera con pareja de lo libre no deja cambiar nada supo que será así no sé por qué me sale un jugador como gonzola eso es otro jugador es otro jugador que está jugando con las suites vamos a ver qué tal porque los controles usé el otro día hace una pasada pero yo me cojo a si no se hace eso no te lo huye la verdad que voy a haber puesto bastantes más personajes así Me gusta ese equipación Me representa Vamos a ver qué tal Ah, se apunta el campo de cada uno Hostia Nosotros hemos cogido el castillo real y el otro hemos cogido el castillo de lava Vale Vamos a ver Espera, tengo el acuerdo de cómo se ha chutado Chuta, chuta, tío Al corte no se va a coger Estamos pésimos ¿Qué haces? Estoy desubicado ¿Cómo se ha quitado aquí? ¿Cómo se ha quitado? ¡Pírala! Vamos a marcar el compañero Me vale Se me ha fui al juego yo, ¿no? Hostia, le he pegado el porrazo Le hice la jugadita al compañero Hostia, le he pegado el porrazo Hostia, le he pegado el porrazo Este ha jugado muchísimo Se me ha pegado la flecha, ¿qué me estás contando? Pero igual se está a fraude ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! No me acuerdo que pase al hueco ni nada ¡Gol! 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 Odeleta ¡íspermigo eh! ¡YAHOO! ¡kasaki con magia! 1 2 2 2 Un ¡Oh! 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 ¡Mardad! ¡Ey, los poderes como se usan, tú! ¡Hala, qué dices! Sí, voy a traer a Fangroo. Ya han ganado, está a 3. No en primera parte, en segunda parte. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡No, tío! ¡No, tío! A ver si se ve el poder. De nuevo. ¡No, tío! 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 ¡No, tío!